El Paso Medio 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 Buenas Bro, ¿de donde se vienen? De Pacas Mayo De Pacas Mayo El mas rico helado El gusto del que comemos uno Ese bueno Maestro Está buen comercial Un saludo para la gente de Vegeta ¿Dónde? De Vegueta. Somos de Vegueta nosotros. Un saludo para dejar la gente de Vegueta. ¡Eso! ¡Y! ¡Oye!